Suscaro Este es super pedido Lo que quieres es que te mate Palare con todas mis fuerzas Este es super pedido ihrer Erica Solo 10 segundos No cómo resistirte de una palabra Será mejor que no me provoques o te irá mal. El Capitán de las Fuerzas, D.M.U. He demostrado un toque como un obsejo antes de tu muerte. Bueno, si así lo quieres, ¿qué remedio? ¿Quieres pelear? Muy bien, ya es hora de trabajar. ¿Qué has hecho, porro? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Más vale que me prepares, imbécil. ¡Yo mandaré al infierno! Esta vez te voy a matar. ¡Llegó tu hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble al canal! ¡Increíble al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡No son de mi lindamente! ¡Este es mi verdadero poder! ¡Estos no los que nos dais! ¡Ahora visto! ¡Vamos separarlo ya! ¡Tengo potentes! ¡Lo voy a convertir en chocolate! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Ahora de demostrarme lo que soy capaz! ¡La basta de juegos! ¡Ahora de montan지가! ¡Aha ahora! ¡Aaahhh! ¡Aaahhhh! ¡Yav! ¡Aaahhh! ¡T cuanto me lo haré! ¡Oh, esta esta esta! ¡Aahhhs! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ataquemos, hombre! ¡Gol! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estúpido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede, eh? ¿Qué sucede, eh? ¡Esto no se quedará así! ¡Esto no se quedará así! ¡Miserable! ¿No te atrevas a superstimarme? ¡Esto no se quedara tan así! ¡Esto no se quedará así! ¡Hkame un montón! ¡Esto no se quedará así! ¡ Colonest天 a la justicia! ¡Jito no se quedará así! ¡Esto no se quedará así! ¡Ah! 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 Ese es verdad. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!